La Cumbre de Países Islámicos pide que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes de guerra de Israel. Una cumbre histórica. Se reunieron en Riyadh, capital de Arabia Saudita, 74 delegaciones de todos los países árabes e islámicos. Y han tomado una resolución histórica de apoyo al pueblo palestino, exigiendo que se detenga la guerra de genocidio, de racia, de desplazamiento forzado y de asesinato masivo contra los niños, las niñas, las mujeres y contra el pueblo palestino. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, todos los gobiernos y países del ALBA hemos levantado nuestra voz para apoyar a todos los gobiernos y a todos los pueblos árabes e islámicos del mundo. Tenemos que lograr el respeto a los derechos del pueblo palestino y tenemos que lograr que se detenga la guerra de genocidio. Mi llamado es al mundo entero a mantenerse en las calles porque esta batalla por el derecho a la vida, a la tierra, a la independencia y a tener un Estado palestino la tenemos que ganar. Somos mejores y somos más los que amamos a la humanidad y al pueblo palestino. Bueno, era justo nuestra siguiente nota, presidente. Me atrevo a sumar un detalle, que estos acuerdos alcanzados han sido apoyados por, o de manera decidida por los pueblos del ALBA, por 57 países árabes y de la mayoría musulmana que participaron en esta cumbre de Riad. Correcto. Gracias.